¿Están cansados ya? ¡Ojalá que no! Si vienen a bailar, nos vamos a gozar Si vienen a dormir, hasta la feira de allí Es ese ritmo de mi cuerpo que te va a mover La tecna cumbia que te traigo, te daré el placer Para que muevas tu cuerpo, te lo hagas en los pies Y ahora que estamos, ya empieces repitiendo ¡Hey! ¡Hey! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hey! No me dejes sola, este arrebento si es para correr la bola ¡Ahora! Si vienen a bailar, nos vamos a gozar Si vienen a dormir, hasta la feira de allí Porque esta canción, no es para ningún dolor Si aún no está sentado, girando así a un lado ¡A bailar, bailar sin parar! No hay tiempo de descansar, no hay tiempo de descansar Lo que bailes para así Quiero beber hasta llegar No puedes pa' acá, no puedes pa' allá Es el nuevo baile de la tecna cumbia No puedes pa' acá, no puedes pa' allá Es el nuevo baile de la tecna cumbia ¡Suscríbete!